Y antes de empezar la aplicación para que Dios nos ayude a entender, para que Dios me ayude a explicar un poquito, vamos a ir a la presencia de Dios, vamos a orar para que Dios nos ayude, amén. Padre Santo, venimos delante de tu presencia, Señor, darte gracias nuevamente, Señor, por este tiempo de adoración que hemos tenido. Gracias, Señor, por los que estamos aquí reunidos, Señor, te ruego que tú permitas, Señor, que el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy sea claro. Señor, que el mensaje que tienes para nosotros, Señor, sea efectivo, que transforme nuestras vidas, Señor, y que podamos comprender mejor qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Habla a través mío, Señor, permite que tu mensaje sea un impacto, Señor, en nuestras vidas, y que conforme aprendemos más de ti, Señor, podamos vivir más como tú, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, que es bendita, Señor. Bendícenos a través de ella, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Amén. El título de hoy le puse Jesús en el Jordán. ¿Y eso por qué? Porque resulta que Jesucristo, de alguna manera, viene y se va a bautizar. No sé cuántos de ustedes han sido bautizados, cuántos de ustedes han escuchado el bautismo, pero yo creo que todos sabemos, todos entendemos lo que es el bautismo. Y Jesús va y se bautiza. Si me acompaña ahí a Marcos 1, del 9 al 11, lo tenemos en la pantalla, si lo quiere leer. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Yo creo que todos hemos escuchado este versículo, todos sabemos que Jesús fue bautizado. De alguna manera, los cuatro evangelios, normalmente tienen algunas escenas que un evangelio sí la registra, otro evangelio no la registra, no tiene todos los eventos. Pero este es uno de esos que todos los evangelios hablan del bautismo de Jesucristo, todos ellos. Y tenemos que entender qué es lo que pasa. Este tal vez puede ser uno de los pasajes más difíciles que podemos explicar por muchas razones. Cuando yo era niño, cuando tenía como 15 años, yo ya no me sentía niño, pero yo era un niño. Rebelde, sí, un niño rebelde, una cosa bárbara. Ya andaba yo de músico por allá y por acá, y me tocó hacer una gira de tres semanas, desde el México, la Ciudad de México hasta California, estuvimos en California y regresamos. Y la primera semana fue de ir de un estado a otro estado, y cada estado que llegábamos teníamos un evento en el kiosco del pueblo, la gente venía, la iglesia venía, evangelizaba, y la gente le daba seguimiento a los que habían aceptado al Señor, y así nos íbamos de pueblo en pueblo. Así que nos llevó como una semana llegar hasta California. Llegábamos en California, tocamos, pero ya de regreso fue más rápido, porque ya no teníamos ningún evento, nada más como tres días manejando, llevábamos una van de ese tipo UPS, de esos cafés, ahí llevábamos el equipo, teníamos unas camas allá adentro, y ahí íbamos felices con nuestro tour. Pero de regreso, usted sabe, si viene costeando, tiene que pasar por la costa, tiene que pasar por la sierra de México para llegar a la Ciudad de México. Entonces, cuando veníamos bajando por la sierra, se puso una neblina bien espesa, pero tremenda la neblina, no se veía nada. Obviamente en la sierra, pues no tiene uno para dónde hacerse, no se podía uno a orillar y esperar que bajara la neblina, había que seguir manejando, tremendo. Y obviamente yo no manejaba, yo tenía 15 años, pero yo venía ayudando al chofer, y nuestro peor enemigo era el parabrisas, porque por dentro se hacía nublado, se empañaba, por fuera los parabrisas no se daban abasto, estaba fea la cosa. Entonces, de repente, ¿qué dije? Bueno, pues que abro la ventana y que saco la cabeza. E iba lloviendo por fuera, no sé cuánto tiempo fue, no me acuerdo la verdad, pero funcionó, es tremendo, porque iba por fuera y iba viendo la línea y le iba diciendo al chofer, vete a la derecha, a la izquierda, para allá, para acá, porque ahí vamos, ahí vamos. Tremendo que estuvo eso. Gracias a Dios pasamos, llegamos con bien, no pasó nada. Pero cuando hablamos del bautismo de Jesucristo, a veces así nos pasa. Es una cosa que si no quitamos la neblina acerca del bautismo, podemos decir cada cosa equivocada acerca de por qué Jesús se bautizó y cuándo se bautizó, qué hizo para bautizarse. Así que vamos a quitar todas las dudas acerca de lo que es el bautismo y entender que nos bautizamos por una sola razón y tenemos que entender por qué Jesús se bautizó. Si no entendemos por qué Jesús se bautizó, entonces tenemos un pequeño problema ahí. Deje a cómodo esta cosa que no se quiere ingresar. Muy bien. Entonces, otra cosa que tenemos que recordar es que si la palabra de Dios habla de algo, es porque la palabra de Dios, porque Dios quiere que nosotros sepamos de eso. Dios puso en la palabra que supiéramos que Jesús se bautizó. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros estudiemos esto, que sepamos del bautismo. Lo mismo sucede cuando la palabra de Dios no menciona algo. Cuando la palabra de Dios no menciona algo es porque usted y yo no tenemos por qué saberlo. Así que si Dios mencionó el bautismo de Jesús es porque tenemos que estudiarlo. Es un pasaje complicado, pero no podemos decir, ah, pues me lo brinco, porque como está difícil, no lo entiendo, me lo brinco. Así no es la palabra de Dios, tenemos que estudiar toda la palabra de Dios. Amén. Todos los miembros del cuerpo de Cristo deben de bautizarse. Eso nosotros lo sabemos, nosotros lo practicamos como iglesia. Una vez que aceptamos el Señor Jesucristo invitamos a que todos nos bauticemos. Pero no todos los que se han bautizado son miembros del cuerpo de Cristo. Hay que hacer una distinción, porque el bautismo como tal no hace que nosotros seamos parte del cuerpo de Cristo. El bautismo no nos salva. El bautismo no nos cambia. Así que no todos los que se han bautizado son miembros del cuerpo de Cristo, pero todos los que somos parte del cuerpo de Cristo debemos de bautizarnos. Amén. Vamos a empezar primero con el bautismo de Jesús. Jesús es bautizado. Ya leíamos ahí en Marcos y el pasaje de Marcos está bien directo, bien escueto. Dice, y vino Jesús de Galilea y fue bautizado por Juan. Pero tenemos otras narrativas de otros evangelios que nos dan un poquito más de luz acerca de lo que pasó ese día cuando Jesús se bautizó. Si me acompaña Juan 1, del 29 al 30, nos dice un poquito más de lo que pasó. Dice, Y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Entonces aquí vemos lo que pasó antes de que Jesús fuera bautizado. Viene Jesús y Juan lo ve. Y Juan hace una declaración muy interesante. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo. Juan aquí, y aquí en este pasaje nos podemos quedar todo el sermón, una declaración tremenda. Juan inmediatamente reconoce que Jesús es el Cordero de Dios, que Jesús es eterno porque estaba antes que él pero vino después que él, es antes, hoy, mañana. Podemos hablar de eso un buen rato. Pero lo interesante aquí es que el pasaje de Juan nos muestra quién era Jesús. El pecado, el Cordero del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero, sí, se me lenguó la traba ahí. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan predicaba el bautismo del arrepentimiento. Y si Jesús es el que quita el pecado del mundo, Jesús no se podía arrepentir porque Jesús no tenía pecado. Tenemos un pequeño problema ahí. Él es el que quita el pecado de nosotros cuando nosotros nos arrepentimos. ¿Cómo es que Jesús iba a arrepentir para bautizarse? No podía. De hecho, Segunda de Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Se da cuenta? Él no conoció pecado. Él no conoció pecado. Él se hizo pecado por nosotros. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es que Jesús entonces iba a ser bautizado? ¿Cómo se iba a arrepentir de sus pecados si él no tenía pecado? Algo interesante estaba pasando ahí. Claramente vemos la preocupación de Juan porque Juan dice, aquí algo está pasando. ¿Cómo le voy a decir a Jesús que se arrepienta y se bautice? Si él es el que va a quitar los pecados de todo el mundo. Juan está haciendo preguntas interesantes. Y en Mateo, hija, thank you, y en Mateo 3 del 14 al 15 dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan reconoce que Jesús no necesitaba perdón de pecados, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia y entonces le dejó. ¿Se da cuenta? La narración de Mateo añade un pequeño desacuerdo entre Jesús y Juan. Juan dice, no, 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 Jesús, pero si el que dice ser bautizado soy yo. No soy digno de desatar las correas ni siquiera encarme delante de ti. Y Jesús dice, déjalo porque es necesario que cumplamos la justicia. una cosa bien interesante, Jesús sabía quién era Jesús, él sabía que él era el hijo, Jesús sabía quién era Jesús, Jesús sabía que Jesús era el hijo de Dios, él sabía quién era él, él sabía que él no tenía que arrepentirse de nada, él sabía que él no tenía pecado, pero él sabía que había que cumplir las escrituras, que había que cumplir la justicia, él no tenía ningún pecado. Juan sabía que algo no estaba bien o que él de plano no entendía lo que estaba pasando, pero Jesús dijo, es necesario que lo hagamos, así que vamos a hacerlo y Juan lo bautiza, se da cuenta, dice, porque así conviene que cumplamos toda justicia, ¿qué es la justicia? ¿cómo había que cumplir la justicia? Miquel 6.8 nos da una pequeña clave, dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios, cumplir la justicia se puede resumir en una frase muy sencilla, humillarnos delante de Dios y someternos en obediencia, ¿qué tenía que hacer Jesús? Jesús no tenía que arrepentirse de ningún pecado porque él no tenía ningún pecado, lo que él tenía que hacer era someterse a la voluntad del Padre que lo envió, lo envió con un propósito bien especial y cuál era el propósito, morir, él tenía que aprender obediencia, él tenía que humillarse, él tenía que aceptar ser bautizado por Juan para decirle al Padre aquí estoy públicamente aceptando mi comisión y voy a ir y voy a morir por este mundo, ¿se da cuenta? era un acto de obediencia y un acto de humildad delante de Dios Padre. ¿Qué significa el bautizo? ¿Por qué tenía que obedecer y humillarse e irse a bautizar? Aquí entre comillas bautizo la palabra original significa sumergirse totalmente, eso significa, así que el bautizo tiene que ser totalmente sumergido, se tiene que meter totalmente en agua, entonces, y esto ya hemos dicho varias veces lo que el bautizo significa, pero vale la pena revisarlo nuevamente, el bautizo primero que todo no salva, así que si usted piensa bajar a las aguas y después ya ser salvo, pues disculpen pero así no funciona, no limpia pecados, Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento primero decía arrepiéntanse y ya que se arrepintieron entonces bautízase, ¿verdad? No transforma vidas, si usted dice me voy a bautizar para que después de bautizar ahora sí le voy a echar ganas al Señor, no, 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 usted así como entró así usted salió, un poquito más mojadito, pero nada más, no le transforma vidas, salud, ahorita me acordé de un viejo chiste, le voy a decir este chiste, es un chiste viejo, ¿ok? no tiene nada que ver con que es el estorundador, pero me acordé de este viejo chiste, es de una iglesia que estaban naciendo celebrando bautizos en un río, y está el pastor ahí celebrando bautizos y de repente se para una persona, se mete al agua y se para junto al pastor, el pastor voltea y se emociona el pastor porque es el borrachito del pueblo, y dice finalmente este aceptó al Señor Jesús, ya por fin lo vamos a sacar de las cantinas y se le queda viendo y el borrachito lo ve y el pastor le dice bueno, pues quiero saber cómo encontraste a Jesús, cuál fue tu encuentro con Cristo, y le dice ¿ya encontraste al Señor Jesús? dice el borrachito, no, pastor, pues entonces ¿qué hace este aquí? lo agarra y lo zambulla en el agua, lo mete y lo saque, borrachito apenas y dice, le dice el pastor ¿ya encontraste a Jesús? pues no, pero ahorita de que lo encuentra, lo encuentra y lo mete al agua otra vez, como 30 segundos lo deja ahí adentro, y lo saca, y le dice el pastor borrachito ¿ya encontraste a Jesús? el borrachito, no, ¿está usted seguro que aquí se le cayó? porque yo no vi nada allá abajo, el bautismo no lo va a cambiar, no lo va a hacer nada, nomás lo va a mojar, ¿se da cuenta? es un chiste viejo, así que bueno, que bueno que se rió por lo menos, ¿qué es bautizarse? bueno, bautizarse realmente es una confesión pública de fe, usted se para, no aceptar al Señor Jesucristo, se para decir que ya aceptó al Señor Jesucristo, un compromiso público, enfrente de la iglesia es decir, estoy haciendo un compromiso de seguir a Cristo, soy hijo de Dios, nos humillamos delante de Dios, nos sometemos delante de su señoría, confesamos que Él es nuestro Señor, eso es el bautismo, nos exponemos delante de todas las personas y decimos, ahora yo soy un hijo de Dios, eso es el bautismo, es una representación pública de que hemos muerto al pecado y hemos resucitado para Cristo, eso es el bautismo, Jesucristo cuando lo bautizan está haciendo una representación de lo que va a ser su muerte, su crucifixión y su resurrección, va a morir y va a resucitar, Él no muere al pecado porque Él no conoce al pecado, es una representación de lo que Dios ya está haciendo en su vida, no de lo que va a pasar después o de lo que va a pasar en el agua, es de lo que ya Dios está haciendo en su vida, la declaración pública de Jesucristo no fue el arrepentimiento, fue el aceptar la comisión que Dios el Padre le había dado públicamente, se levanta, Él sabía que era Jesús, Él sabía que había nacido de una manera especial, Él sabía quién era Él, pero públicamente se levanta y dice, yo, Jesús de Nazaret, acepto la voluntad del Padre que me envió y acepto ser obediente en todo hasta la muerte y muerte de cruz, ¿se da cuenta? eso es lo que está diciendo Jesucristo cuando se bautiza, si me acompaña Filipenses 2 de 6 al 8 dice, el cual, aquí lo dice Pablo y dice de una manera más elegante, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, Él era igual a Dios pero no estimó ser igual a Dios, como algo, ah, yo no, Él se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, vino aquí a la tierra y estando a la condición de hombre, sumilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿se da cuenta? Pablo lo pone de una manera muy elegante, así que el bautismo es la declaración pública del compromiso con Dios, eso es el bautismo, ya aceptamos al Señor Jesucristo, ya aceptamos su señoría, ahora venimos delante del pueblo a decirle, este es mi compromiso público con Dios, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué pasó después de que Jesús fue bautizado? Jesús es confirmado y esto no tiene que ver nada con la iglesia católica que dice que se tiene que bautizar, se tiene que confirmar, se tiene, no tiene nada que ver con eso, aunque ellos lo han agarrado y han hecho los asuntos, ¿verdad? Jesús es confirmado porque dos cosas pasaron, la primera es que Dios el Padre públicamente lo reconoce como su hijo, primero, y segundo, empieza su ministerio, ¿se da cuenta? Por eso muchas iglesias acostumbramos que la membresía empieza con el bautismo, porque es cuando tenemos ya su compromiso, cuando tenemos un compromiso público, pero esa es otra historia, pero eso es lo que pasa con Jesús, Él baja al agua y algo sucede cuando sale del agua, ¿qué sucedió? Acompáñame ahí a Marcos 1 del 10 al 11, dice, y luego, cuando subía del agua, vio, ¿quién vio? Juan estaba ahí viendo, Juan vio abrirse los cielos y al espíritu como paloma que descendía sobre él, sobre Jesús, y vino una voz del cielo, de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, la confirmación del padre que le habla a Jesús me da gusto, lo que acabas de hacer me dio gusto, ¿cuántos de nosotros nos ponemos bien contentos cuando nuestros hijos nos desobedecen? ¿qué tal cuando sí nos hacen caso? Nos da gusto, ¿qué hizo Dios el padre? Le dio gusto, porque su hijo amado, el que había mandado a la tierra para salvar a los hombres, que todavía estaba sin pecado, siempre estuvo sin pecado, aceptó la comisión y dice, sí padre, lo voy a hacer, estoy listo para ir hasta la muerte y muerte de cruz y me humillo delante de ti y te voy a obedecer, ¿qué le dice Dios? Estoy contento contigo, tú eres mi hijo amado en quien estoy bien contento, porque sé que vas a hacer lo que te he mandado a hacer, el Espíritu Santo desciende en Jesús de una forma física, de una forma de paloma y todos los que estaban ahí lo vieron, se abren los cielos, se oye una voz y todos los que estaban ahí lo oyeron, Dios lo confirma públicamente y dice, este es el Mesías, el Cordero, este es mi hijo, a él escuchar, ¿se da cuenta? Jesús siempre ha estado consciente de quién es él, ya decíamos antes, Jesús sabe que él es Jesús, Jesús sabe que él es el Mesías, él siempre ha estado consciente de quién es y estoy seguro que María, su madre, le ha inculcado desde muy, muy temprana edad quién es él, porque María sabe quién es él, vemos a Jesús y hay dos pasajes bien interesantes en la Biblia, rápidamente los voy a mencionar, vemos a Jesús cuando tiene 12 años que van al templo, todos los padres van al templo de Jerusalén, llegan al templo y él se queda con los maestros de la ley a discutir la ley y la gente se maravillaba de sus conocimientos, ¿verdad? y cuando María después de tres días lo anda buscando, lo encuentran, Jesús le dice a María, ¿no sabes que es necesario que en los negocios de mi padre esté? Jesús sabía quién era su padre desde muy temprana edad, no hay ninguna duda y María también sabía, las bodas de Caná, ¿se acuerda cuando son invitados a las bodas y de repente se les acaba el vino y viene María y le dice a Jesús, ¡eh! se nos acabó el vino! y dice a Jesús, ¡mujer! ¿qué traes conmigo? se les acabó el vino y yo, ¿qué? María ni se inmuta y le dice a los sirvientes, hace todo lo que él les diga, porque María sabía quién era Jesús, ¿se da cuenta? Todos sabían lo que era, quién era Jesús, ellos sabían quién era Jesús, pero después del bautismo de Jesús, los que estuvieron presentes no había duda, todos sabían quién era Jesús, el Hijo de Dios confirmado por el Padre, ¿se da cuenta? Juan era primo, hermano, primo segundo de Jesús, se conocieron, ¿se acuerdan cuándo se conocieron? cuando estaban en el vientre de su madre y ya más nunca se volvieron a ver hasta ese día que se encuentran otra vez, así que Juan no sabía cómo se veía Jesús, pero él sabía que era Jesús, una palabra le había sido dada por el Espíritu Santo a Juan en Juan 1.33-34 dice, y yo no le conocía, no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua, es decir, el Espíritu Santo que estaba en Juan, aquel me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo y yo le vi y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, ¿se da cuenta? el Padre confirma a Juan tú estás trabajando para el Cordero de Dios, él no sabía cómo se veía, pero en cuanto ve que el cielo se abre, se entera, dice, este es, y se pone contento y todo el mundo está feliz porque cuando Jesús se bautiza el Padre lo confirma delante de todo el mundo, ¿por qué? porque Jesús obedeció, ¿se da cuenta? si lo vemos desde ese punto de vista está bien fácil entender por qué Jesús se bautizó, Jesús se bautizó ¿cuándo? cuando él estaba listo para empezar su ministerio en la tierra, no se bautizó por emoción, se bautizó por obediencia, no se bautizó porque, ah, pues como que esta temporada está buena para empezar mi ministerio, se bautizó por obediencia a Dios, Dios mandó a Jesús a la tierra con un propósito y Jesús estaba diciendo acepto el plan de Dios para mi vida y yo voy a ser obediente hasta la muerte de cruz, es lo que Jesús estaba diciendo con ese bautizo público, ya hemos dicho que el bautismo no salva ni limpia pecados, el bautismo es un testimonio público de nuestra fe en Jesús, por lo tanto podemos decir que el bautismo no es parte de la salvación, es parte del proceso de la salvación, pero no es parte de la salvación, somos salvos por fe, somos salvos por fe, solamente por fe, pero si usted ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, si usted ha reconocido que usted es pecador, si usted acepta que solamente a través de Jesucristo puede entrar al cielo, hay que obedecer a Dios, es su Señor, que decían los apóstoles, arrepiéntase y sálvese para ser salvos, es parte de su predicación todo el tiempo, ¿por qué? no porque el bautismo salva, pero porque una vez que hemos aceptado al Señor Jesucristo, lo más lógico es obedecer a Dios y bautizarnos, no es posible que una persona que diga tú me mandas cuando yo le diga ok, si yo te mando ve y cómprame esto a la tienda y se diga yo no quiero o si acabas de decir que yo te mando y yo te mandé a la tienda ¿cómo me sale? con que no quieres ¿se da cuenta? no es posible que nosotros digamos por el Espíritu Señor, Señor y cuando el Señor nos diga bueno pues bautízate para que todo el mundo sepa que te bautice y usted diga yo no quiero cuando me acabo de decir Señor, Señor tenemos que obedecer todos los que hemos creído en Jesucristo debemos ser bautizados porque es parte de nuestro proceso de salvación de santificación nuestro proceso aquí en la tierra por eso la aplicación de los apóstoles pero no todos los que se bautizan son hijos de Dios porque el bautismo no te convierte en hijo de Dios todos los que son hijos de Dios se deben de bautizar todos nosotros nos debemos de bautizar todos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios entonces ya que somos hijos de Dios por fe ahora nos bautizamos y hacemos una confesión pública de lo que estamos haciendo ¿se da cuenta? para aquellos que se hayan bautizados sin confesar a Cristo pues nomás tomaron un buen chapuzón espero que no haya sido en un invierno porque pues de nada les valió si fue en verano pues siquiera tuvieron un chapuzón calientito ¿se da cuenta? Juan dio testimonio de que Jesús es el hijo de Dios ¿por qué? porque vio al Espíritu Santo descendiendo sobre él Juan dio testimonio de que Dios Jesucristo es el hijo de Dios porque vio al Espíritu Santo descendiendo sobre él ¿a nosotros quién nos da testimonio de que somos hijos de Dios? el Espíritu de Dios Romanos 8 16 dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu ¿de qué? de que somos hijos de Dios ¿se da cuenta? así que si usted ya aceptó al Señor Jesucristo usted ya es hijo de Dios si usted es hijo de Dios y ya se bautizó pues gloria a Dios usted ya se levantó públicamente y usted ya dijo yo tengo un compromiso con Dios de seguir a Dios porque soy hijo de Dios y voy a hacer lo que Dios me diga toda la vida ¿va? amén por lo menos una vez ¿y qué está haciendo para obedecer a Dios? usted ya dijo ya yo soy hijo de Dios ya usted confesó con la boca que Jesús es el Señor usted ya se bautizó por obediencia muy bien y ahora cuando el Señor le dice ve usted qué hace no quiero si usted ya aceptó el Señor Jesucristo y no ha sido bautizado y se quiere bautizar avíseme lo podemos organizar no ahora en invierno no se preocupe lo podemos organizar para el verano que tengamos un bonito salir al río un picnic ahí toda la iglesia para que esté bonita la cosa quiere avíseme tiene prisa lo metemos a la primera tina que nos encontremos de baño y ahí lo echemos pero el bautismo es algo que nosotros practicamos no por un sentimiento no por una emoción no por un ritualismo lo bautizamos ¿por qué? porque tenemos la misma seguridad que Jesús tuvo cuando Él bajó a las aguas ¿cuál es la seguridad? que somos hijos de Dios en el momento que creemos hemos sido llamados hijos de Dios y por esa misma seguridad que Dios tenía que Jesús tenía cuando entró en el agua esa misma seguridad la tenemos nosotros y por eso nos bautizamos ¿amén? vamos a ponernos de pie mis hermanos vamos a orar y después vamos a entonar un canto Padre Santo venimos delante de tu presencia Dios a adorarte a bendecirte Señor a glorificar tu santo nombre Dios y a adorarte Señor porque tú eres Dios porque tú eres todo poderoso Señor porque tú Jesucristo un día decidiste obedecer al Padre venir aquí a la tierra a nacer Señor a obedecer a humillarte Señor y obedecer hasta la muerte y muerte de cruz Señor por salvarnos a nosotros gracias Señor por ese tremendo testimonio gracias Señor por esa tremenda bendición que es Señor saber que tú nos has rescatado Señor de nuestros pecados gracias Señor te adoramos porque ahora que creemos en ti Señor tú nos has dado la potestad de ser llamados hijos de Dios somos hijos tuyos Señor gracias Padre ayúdanos a creer firmemente esta verdad todos los días a vivir en esta verdad todos los días Señor que nada nos puede separar de tu mano que estamos escondidos en tu mano Señor que con Cristo estamos juntamente crucificados y ahora estamos posicionados en Cristo Señor para la gloria tuya Señor ayúdanos a vivir esta verdad todos los días Señor y ayúdanos a vivir en obediencia los que no han sido bautizados Señor que se puedan bautizar pronto aquellos que han sido bautizados Señor que puedan obedecerte todos los días Señor en la misión que tú nos pides de ir y predicar el Evangelio a toda criatura Señor ayúdanos pues Padre a ser buenos ejemplos para todas las personas y a dar testimonio tuyo donde quiera que estemos Señor te damos gracias te bendecimos Señor en el nombre de Jesús Amén